Cuando una familia busca justicia, recurre a la Fiscalía, al Poder Judicial y espera encontrar allí ayuda, encontrar un amparo y sobre todo encontrar una solución a graves problemas como los casos de abusos sexuales. El diario Última Hora publica hoy una información que tiene que ver con un sumario que se va a iniciar contra un juez, el juez Jorge Jiménez Amaniego, quien otorgó permiso a un supuesto abusador para que salga del país del 24 al 31 de octubre. Esta irregularidad llevó a que el ministro de la Corte, el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, firme una resolución para abrir un sumario administrativo. Esto lo va a hacer la Dirección General de Auditoría. La familia de la víctima, por supuesto, está muy preocupada porque el supuesto abusador podría fugarse al tener este permiso para viajar a Cancún. Estamos con la madre de la víctima, es menor de edad la víctima, no vamos a identificar a la madre, mucho menos a la víctima, y queremos que nos comente ella cómo están al saber que, bueno, un juez otorga permiso para salir del país a una persona que es supuestamente autora de un abuso sexual. Contanos, por favor, qué pasa cuando ustedes se enteran que el juez Jorge Jiménez Amaniego le da permiso al supuesto abusador. Hola. Hola, ¿cómo te va? Contanos, por favor. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo te va, Cito? Y acá preocupado, ¿verdad? Porque todos leímos lo que ocurrió, todos leímos que es otra vez el mismo juez que había dicho en otro caso de supuesto abuso mitad y por nada, ¿verdad? Sí, mira, Cito. Te cuento, yo me enteré por las redes sociales y me puse a llorar. Me puse a llorar porque él se fue para una fiesta. Se casó el papá de mi hijo. Él es mi ex cuñado. Sí. El abusador de mi hijo es mi ex cuñado. Ese es el nombre que yo le pongo, violador. Yo me entero por las redes sociales que él se va para el casamiento de su hijo. A mí no me llega ninguna notificación. Y me pregunto yo, ¿yo no tengo que estar notificada? Ahora hacen su trabajo así, a la bilonga, lo más como nosotros decimos, ¿verdad? Yo no tengo notificación. Entonces él puede hacer y deshacer. Y el fiscal o fiscala en este caso tampoco participó, tampoco dio ninguna opinión para ver si se podía dar o no este permiso de salir del país. Nadie se comunicó conmigo. Yo estaba acá en mi casa con mi hijo. Nadie me llamó, nadie me escribió, no tengo ningún papel en blanco tampoco escrito. Absolutamente nada. Yo no sabía nada hasta que me enteré por las redes sociales. Sí. Y me parece una vergüenza, Fito. Yo me pregunto, hermano, ¿de quién estamos? Están jugando con una criatura. ¿Dónde están las leyes de Paraguay? Que no se cumplen. El papá de mi hijo no me apoya. Le llevó a su hermano para su casamiento. ¿Un abusador tiene prioridad en este país? ¿Y dónde quedan las leyes del niño? ¿En qué año ocurrió esto? ¿En qué año hicieron ustedes la denuncia? Cuando él tenía cuatro añitos. Yo vengo arrastrando esto, pero callada. Sí. Más de seis años. Hasta que hace dos días yo tuve que sacar a voces a la prensa. Porque sin la prensa yo no soy nada. Yo me doy cuenta que no somos nada sin la prensa. Ni por más que vos hagas el bien. Documentos bien aquí, documentos bien allá. Sí. No se puede, Fito. Tenés que salir a hablar a la prensa. Porque yo soy una mujer amenazada. Ellos me amenazan a mí. Que si yo saco la prensa, me va a pasar algo. Que si yo saco la prensa, algo me va a nacer. No puedo vivir con ese temor. No, más vale que no. Tengo que sacar a la prensa. Yo me decidí y le dije a mi mamá, ayúdame, por favor, porque yo necesito fuerza. Y no me importa dar mi cara. Yo voy a dar mi cara por mi hijo. Porque bien se sabe de quién estamos hablando. Esta gente está viendo el noticiero. Ellos ya se enteraron que yo saqué en los diarios. Hay muchas redes sociales de niñez y adolescencia que me están apoyando. Hay mujeres que me escriben. Todos los días amanezco con 104 mensajes o más en el WhatsApp de apoyo. Y eso es lo que me hace bien ahora para luchar con mi hijo. Y estas amenazas... Él está mostrando un problema psicológico. Claro, claro, claro. Mi hijo no pasa bien. No, me imagino... Yo estoy pagando todos los tratamientos de él. El padre no hace nada. Él no paga nada. Soy yo la que pago. No tengo apoyo del padre. Estas amenazas que recibís, las tenés documentadas, te las hacen a través de mensajes en el teléfono. Tengo todo, pero en Taraguay se queda acá. Cuando alguien muere, ahí recién, el Estado actúa. Y el tío de tu hijo, que es el supuesto abusador, es uno de los que te amenaza. Él no, yo no tengo contacto con él. Él no se puede acercar a nosotros. Sí. Él no se puede acercar a nosotros. ¿Y quién te amenaza? El abuelo de él es coronel retirado. Sí. Ellos, los abuelos, el papá y la mamá... Tu ex-suegro, digamos. ...se amenazan. ¿Tus ex-suegros? Ellos tienen influencia política. Sí, señor. Mi ex-suegro. Él es coronel retirado. ¿Y fuiste a la fiscalía, presentaste esos mensajes? Yo hice toda la denuncia correspondiente. ¿Y qué pasó? Queda acá. El papel queda sobre la mesa. Cuando pasa algo, ellos actúan. Cuando pasan mayores, ellos actúan. Yo le estoy protegiendo a mi hijo. A mi hijo le estoy protegiendo. Por eso decidí hablar con la prensa. Claro, claro, claro. Y salió en muchos diarios. Y ahora tiene mucha repercusión. A partir del momento que hablaste, el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia ya ordenó que se inicie un sumario y que se investigue la actuación del juez y por qué otorgó este permiso al supuesto abusador para salir del país. Así que tu reclamo, tu denuncia, tuvo eco y ya hay acciones concretas. Mira. Yo pido, por favor, a la prensa que se instale en esta ciudad. No sé si puedo mencionar la ciudad. Sí, claro. La ciudad, sí. En la ciudad de Paraguay. Que la prensa se instale en la ciudad de Paraguay. Y abra mi carpeta. Y se vaya a la fiscalía. ¿Qué está pasando con este caso de la criatura? Vaya a encontrar chicaneada. ¿Por qué no llevo a mi juicio oral?